Intur prevé que un total de dos millones de turistas nacionales se movilicen a centros turísticos en Semana Santa. Sin embargo, Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, prevé que será entre un millón y un millón y medio. Bueno, yo opino que quizás dos millones de turistas nacionales es muy optimista, ¿verdad? Pienso que sí va a haber movimiento de turismo durante la Semana Santa, pero quizás la mitad, un millón, millón y medio pudiera ser lo que se esté movilizando. Y más que todo, a salidas por el día, ¿verdad? No pernoctaciones, que es lo que mucho la mayoría del sector necesita, ¿verdad? Y que se adquieran, digamos, también excursiones, porque lo que más se va a movilizar en la Semana Santa son las visitas por el día, por ejemplo, a playas o a otros lugares, Catarina y lugares así que uno puede ir por el día. Y más que todo, el segmento o el sector de alimentos y bebidas es lo que más se va a ver beneficiado por ese flujo. Y no así tanto la hotelería del país, ¿verdad? Hay una tendencia hoy en día también de que las personas, las familias que tienen la posibilidad de pernoctar o de irse un fin de semana a alguna parte optan preferiblemente por rentar una casa. De acuerdo con Valenti, los agremiados en la Cámara están trabajando en estrategias de captación de turistas para esa temporada. Sí, las empresas están, incluso se están organizando en destino, pues, ¿verdad? Para ver qué pueden ofrecerle al turista nacional promociones especiales también que se van a estar anunciando por parte de las empresas, ¿verdad? Siempre y cuando tratando de mantener el precio justo, ¿verdad? Porque no se trata tampoco de votar los precios, o sea, las empresas tienen un costo de operación y, pues, es necesario que puedan sostener y mantener esos costos de operación. Entonces, sí, el llamado es a las familias nicaragüenses que pueden hacer turismo, que tienen un presupuesto para hacer, pernoctar o rentar por una o dos noches o tres noches durante la Semana Santa, que consideren también seriamente hacerlo en un hotel, un pequeño hotel de nuestro país, ¿verdad? Que realmente necesita el apoyo de la ciudadanía para poder recuperarse de esta terrible crisis que ha venido sufriendo la industria turística en los últimos tres años. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.